Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Wow, me encantó DJ Y esa canción que ustedes escucharon cuando terminamos el segmento Ese es el DJ Torres, producción es DJ Torres Todo DJ, hasta me sorprendí cuando la vi Porque se lo tenía calladito ¿Cuál es la canción para parar? La de al estar junto a mí, ¿no? Al estar junto a ti Al estar junto a ti, esa me encanta Esa canción, y la tienes en tu página ¿Cómo la gente la puede conseguir? Porque la van a estar escuchando aquí mucho en la Z Aquí nuestros locutores van a estar poniéndola Porque esta es una canción súper hermosa Que DJ Torres escribió La que escucharon cuando entramos Si no cuando salgamos de esta sección y terminemos Pónsela otra vez, como dices Doble impacto Para que la gente la escuche una vez más Para que sepan esta vez que si eres tú Sí, la canción está en YouTube Está en iTunes Si la quieren descargar de iTunes Sí, que la descarguen Tiene un anuncio político no pagado aquí La tienes en iTunes bajo qué DJ Bajo DJ Torres Pero usted la puede Lo más fácil cuando entra a iTunes Es poner al estar junto a ti Al estar junto a ti Pero si pones DJ Torres también, ¿no? Sí, sí, sí La gente se va a acordar de DJ Torres Mira yo que dije al estar junto a mí Yo siempre pensando en mí Vaya a la página de internet DJ Torres.com DJ Torres.com Y ahí va a salir la página también Yo escribiré a DJ Sí, para barato Escribiré a mí Al estar junto a mí Mira tú te ves feliz Cuando tú me haces cosas Muchas, muchas cositas a mí Que me limpias la casa Que me haces aquel No, señor Así que me van a hacer esta noche a mí Y boom No, señores Uno tiene que hacer eso Uno tiene que ayudar Y uno tiene que Mira, ándalo vaya Así que, pero La canción entonces La podemos conseguir En iTunes En iTunes Y si no También puede ir a mi página de internet Como estaba diciendo hace rato DJ Torres.com Ahí va a salir el video El video, sí Para que la gente vea Y tiene la opción De hacer un click Si quiere comprar la canción también Ahí lo va a llevar a la página Donde usted la puede comprar Ahí está 99 centavos Un dólar Un besito Una canción de día Y mira Y la canción es bella Esa canción Se ve muy Bueno, me encanta el video Pero se ve Como una canción tan lindo De amor Sí, es una canción de amor Se la escribiste a tu esposa ¿Cómo es el asunto? Explícame un poquito ahí Cuidado lo que vas a decir Que no te metas en problemas No, es una canción O sea, es una canción de amor No se la escribí a mi esposa A mi esposa le voy a escribir otra canción Estoy trabajando para ella A su esposa que tú le cantas todos los días Sí Ahí está, qué lindo Pero sí, quería hacer una canción de amor Algo diferente Algo que tuviera Algo de balada Con un poquito de Ritmos caribeños Con un poquito de reggaetón De salsa Una mezcla Una mezcla Este Para hacer un sonido original Y es Y es más o menos También Pop Se puede decir Sí, sí, sí Yo la escucho Es como algo Que haría el Tito El Mambino Algo de Riqui Iglesia Este Me tenías que meterla ahí Para yo hacer el Bulldog En vez de Pitbull Algo Algo parecido El DJ Torri Oye, ¿qué es tu creación, hombre? Bulldog Bulldog Pasó una canción ahí Con Pitbull Sí, me gusta O sea, el Bulldog Me gusta, me gusta Porque hay que reinventarme Lo único Me voy a poner una máscara Como del santo Para que no me reconozca la gente Porque estoy haciendo cosas de niño, ¿verdad? Y es importante Eso es que de momento salgo Con una almohada entre los dos Y una canción ahí De corta venas Y yo digo Pero está súper chévere Volviendo En realidad Y tú sabes que yo siempre te he dicho eso Que tú tienes un talento Súper extraordinario Tienes la juventud Tienes la energía Tienes la fuerza No es la primera canción que tú escribes, ¿no? No, no, no Tú has escrito varias Tengo varias canciones Lo que pasa es que las canciones No las he grabado Porque necesito un poquito de ayuda Con los instrumentos O sea, yo para grabar en la computadora Puedo hacer y deshacer Pero necesito el contenido que esté en la computadora Entonces Ahí es donde sí necesito un poquito de ayuda Beats y bajos Y todo eso sí lo puedo hacer Que tú dices eso Que tú dices eso Pero esta canción Cuando yo la escuché O sea, ¿quién participó entonces en esta canción Que tiene toda esta instrumentación Y todos los instrumentos y todo? La persona que me ayudó un poco Fue el pollo El pollo Aplauso para el pollo El pollo me dio los tonos Ok Y después de los tonos Yo la desarrollé Desarrollé Completamente Completamente, sí Entonces, como te digo O sea, necesito Para que yo Para que yo haga una canción Que diga Wow Como esta Porque esta es una canción De wow Necesito un poquito más de ayuda Y la ayuda es Que te digan los tonos Ahí es donde te quiero llevar Que muchas veces nosotros decimos Mira yo, yo mismo Cuántas canciones Yo tengo una caja Con mil canciones Y yo digo Yo necesito Yo necesito Pero fíjate Te dieron los tonos Y de ahí tú desarrollaste Sí, sí, sí La canción Y bueno Ahorita ya Ya puedo hacer los tonos Lo que pasa es de que me Quisiera darle un poquito más De sabor Más como Como un montuno Por ejemplo O sea Hacer Hacerlo un poquito más variable Claro Que tú puedas Más complicada la canción Exacto Y yo bueno Pero A la música Muchas veces Lo más sencillo Es lo más bonito Y lo más Sí Y nuevamente Yo los invito a ustedes Al estar junto a ti Que ustedes vayan a YouTube Que ustedes vayan a la página De djtorres Punto O rg Punto com O punto com Mira para allá Te llévate el punto com Djtorres Punto com Mira la canción Mira el video Y bájala Para que Mira Eso lo hizo DJ El pollo le dio una ayuda Los tonos es como que dice Mira DJ Y tú estás en este tono En este tono De acuerdo a como DJ la cantaba En el piano Le das el tono Entonces ya DJ Desarrolló la música Basado en eso Que le tomó un poco de tiempo Claro que sí Él no es un pianista Pero lo pudo hacer solo Y en este negocio De la música Déjame decirle Mi gente Muchas veces Ahora mismo Yo estoy ahí En un enredo Con la música mía Porque ha participado Tanta gente Y se ha hecho Con tantas personas Que vienen muchas cosas Que ahora Tengo una abogada ahora Que olvídate Que lo que me estás diciendo A ver cómo va a sacar El pollo Y quién hizo Y cuánto es Y qué le paga Entonces Todo tiene que estar claro Así que Consejo Para los futuros artistas Manny Para ti Si tú quieres hacer algo Como música Que a ti te gusta la música Quieres cantar Y eso Y hacer video Aprende Enseñate Tú mismo Para que tú puedas Producir todo Como hizo DJ Torres Básicamente con esta canción Por eso quiero Enfatizar Que usted vea Que él escribió esa letra Planeó el video Lo hizo Lo hizo con familiares O sea Se mantuvo dentro de la familia Todo el video Porque en el video participa Tu cuñado Mi cuñado Y mi hermana Muy lindo Me encanta Ahí un saludito Bien chévere Para Don Omo No puedo aquí Entonces Un aplauso Para esa familia Mejías Tan linda Entonces Encima de eso Tú terminaste Lo produciste Lo pusiste Tú mismo Lo subiste Tú mismo Te hiciste el publicador De la canción Todo Tú lo hiciste Todo Y ahora Es un proceso Si toma tiempo Pero uno puede Buscándole Y si la canción Entonces se pega Que eso es lo que esperamos ¿Verdad? Porque así que empiezan las cosas Pues entonces Ahí uno no tiene que romperse Mucho la cabeza A la hora de sentarse Con Si bien una publicadora Externa Grande Como Sony O alguien así Que quiera decir Entonces tú puedes negociar El publishing La distribución Pero no tienes que ir A pedirle permiso A otra persona Para hacer cualquier cosa Que tú vayas a hacer Con la canción Porque lo hiciste 100% DJ Torres In the house Con la ayuda del Pollo Que naturalmente Te dio los tonos Pero eso hay Un regalito De amor Y el Pollo Estamos trabajando En una canción En otra canción Pero es que No tiene tiempo Bueno pero Eso te digo Oye Pollo Aquí te voy a hacer El reto Aquí públicamente Vamos a terminar Este álbum Porque yo estoy loco Por ayudar a la DJ Es decir Vamos a producir esto Brother Vamos a Es más No vamos a producirlo Prodúcelo tú Vente Vamos a pagarle A traernos a Fernando Valencia Y que le meta un piano Ahí como tú quieres Y hacer lo que sea En el aspecto Lo importante Que usted como músico Entienda Que cuando usted Trae un músico A su estudio Páguele Usted le da Un poquito de dinero Y ya hay Lo que sea Lo que cueste Porque el músico vale Pero de esa manera Es trabajo Por alquiler En otras palabras Ya la persona Si usted quiere Usted quiere En cuando grabe el disco Y de momento se pega Y usted quiere hacer un acuerdo Y decirle al músico ¿Sabes qué? Yo te voy a dar a ti Dos centavos Tres centavos Porque la verdad Que sin ti Esto no hubiese pasado Eso se puede hacer Pero una vez que usted Le paga al músico Y ese es el acuerdo Que tienen Pues ya con eso quedaron Con eso quedaron Y entonces La orquesta La forma después Brother Eso sí Eso es DJ El proyecto DJ Torres Y después cuando tú Formes Tú tengas tus diez canciones Pues tu disco Entonces ahí Tú escoges los músicos O si no te hace Como Pitbull Que llega a un sitio Con un DJ Y lo demás Es historia Papá Bueno mi gente Ahí nos vamos Al proyecto DJ Torres Punto con Chequeen Al estar junto a ti Y denle muchos likes En YouTube Y además de eso Bajar el numerito Para que le demos ánimo Para que él siga Hacia adelante Y nos vemos Next week Adiós Chim 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 Chao